Música Música Tenemos que la ocupación Música Música Bueno, vamos a empezar con la encuesta de los mandos de la ONDO para ver la intención de voto para poder ver si reconocen a todos los candidatos qué opinan del gobierno actual qué opinan del gobierno municipal de la gestión del actual interés así que bueno, nos vamos a poner manos a la obra Vamos entonces Vamos entonces ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo calificas la gestión del gobierno nacional? ¿Buena, muy buena, regular, mala? ¿Mala, regular? ¿Qué temas consideras que el Estado Nacional tiene que considerar prioritarios? ¿Desarrollo social, expansión, contemplación? ¿Qué temas consideras que el Estado Nacional tiene que considerar prioritarios? ¿Por qué yo soy angri? No, pero no Está bien Sí, no, está perfecto. O sea, opinan sobre cómo les va en el momento, ¿no es cierto? Exacto. Y en esta alternativa de andar en la calle, pleno día de trabajo y encontrarnos así con la gente y todo, ¿es una situación que estás acostumbrada a hacer o es nueva? En realidad es nueva desde que empecé a trabajar. Es una situación, digamos, que sí hablo con la gente en la calle cuando uno va a los comercios y, bueno, la cuestión política sale a la luz, que los vecinos se quejan de algunas cosas o de temas de Estado Nacional o de temas de coyuntura o actuales, pero en realidad no cuesta porque, bueno, por lo general el vecino se prende para hacer esas cosas. Acá tengo un vecino que me va a contestar una encuesta. Vení para acá. Sí. ¿Me vas a contestar una encuesta chiquitita que te voy a hacer, Oscar? Sí, sí. Fue genial. La única problema que tiene este señor es que es de boca. Es el único problema que tiene. Es el único problema. Oscar, estoy haciendo una encuesta de intención de boca. Sí. Sí, anónima. ¿Cuántos años tenés? Ay, no sé, pero... 49. Está bien, estás acá. ¿Cómo calificás la gestión del Estado Nacional? ¿Buena, muy buena, mala, regular? No, no sé mucho de política, señor. Bueno, no importa. No hay que saber de política. Hay que ser especial. ¡Ciudadanos! Claro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Juancito, gracias querido, hasta luego. Bueno, y volviendo a la normalidad de las cosas, digamos. No, porque esto es así, ¿eh? Es así. Es esto. Ahora viene alguien y le podés hacer una encuesta. Fenómeno. Bueno, ¿qué es, cómo te sentís haciendo este trabajo de la encuesta? Yo me siento genial, porque aparte conozco, puedo conocer la opinión de los vecinos. Me siento a veces mal, uno no deja de sentirse a veces mal, porque veo que el vecino muchas veces está cansado de las propuestas que no se cumplen, cansado de luchar por cosas que pasan en el barrio. Y eso a veces uno se siente mal, se conecta, se identifica, porque a veces a uno también le pasa. Y veo que la gente por ahí también, por decantación, vota algo con lo cual no está conforme, o elige algo con lo cual está conforme. Siento que tenemos que trabajar mucho en educar al ciudadano con este tema de la votación, cuando te dicen y bueno, votemos al que ya conocemos, al que ya está. Y eso también denota un poco la desidia de la gente frente a ciertas cuestiones que no quiere conocer al candidato, que le cuesta indagar sobre quiénes se van a presentar. Pero no, como sentirme me siento bien. Exacto. Y para terminar ya con esto, además de las encuestas y de todo lo que es, para estas elecciones, ¿qué es el trabajo que te hace sentir más potable, digamos así? La conexión con el vecino, saber qué le pasa, trabajar para hacer algo para lo posible, para poder solucionarle algún pequeño problema, escucharlos. Tener, digamos, el panorama de todo lo que falta hacer, que es mucho. Y en eso es lo que me siento más potable. Muchas gracias, eh. Besito. Muchas gracias. 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 Gracias.